¡Vuelven los play-offs! ¡Vuelven los ocho mejores equipos del campeonato! ¡Vuelven! ¡Aguada! ¡Defensor Sporting! ¡Vuelven los play-offs! ¡Hebraica y Maccabi! ¡Vuelven los play-offs! ¡Vuelven los play-offs! ¡Nacional! ¡Olimpia! ¡Truil! ¡Tai Universitario! Señoras y señores, así quedan presentados los playoffs. Corresponde agradecer a la Federación Uruguaya de Básquetbol, a la Antel Arena, al Club Viguá de Villavea Rich y a Tenfield por llevarte la definición de la Liga a tu casa. ¡Vuelve la Liga! ¡Vuelve tu pasión! ¡Vuelve tu pasión!